hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la tom y jerry y pues vamos a darle amigos de apuesta máxima vamos a ver si nos podemos llevar algo de premios ayer le ganamos a esta máquina o no no me acuerdo bueno pues vamos a darle amigos y vamos a ver si nos podemos llevar algo bueno de premios amigos a ver si nos llega a salir el tom nos llega a salir el jerry así que pues esperemos que si llegue a salir por lo menos que salga el tom y que nos pague con las grandes amigos estaría bastante bueno ya que nos podríamos llevar un premiazo vamos a intentar doblar ahí nada piense que a mí esta es la máquina que me gusta más amigos hasta los gallos se me andan saliendo amigos y ahora ya están prendidas las cuatro lucecitas de aquí o sea que pudiera ser pudiera ir a nomás amigos me dio de rebote me salió los dos el doble 77 660 y de premio era nomás buen premiazo que nos llevamos ahí amigos están prendidas estas cuatro lucecitas puede que en cualquier momento suelte el bonus aunque está bastante bajito está de 100 pesos nada más mira ahí me salió la naranja pero me la pagó en 600 me la pagó al doble amigo lo cual está bastante bueno cerecita a ver vamos a ver si ahora sí la podemos doblar ahí está ahora sí la doblamos hace ratito se perdió ahorita ya la recuperamos y vuelve a salir la cereza a no salió campana se pasó a la campanita amigos muy bien sale la naranja amigos el día de hoy logramos sacar al viejillo millonario en la super millonario la verdad se me hizo rarísimo amigo rarísimo que llegara a salir porque normalmente o sea ustedes sabrán que normalmente casi nunca sale el viejillo ese y mucho menos pues el que falta para darte el bonus así que me tocó ese nos llevamos el bonus si no han visto ese vídeo amigos les recomiendo que vayan y lo vean a esta amigos ya soltó el bonus les recomiendo que vayan y vean ese vídeo amigos porque se puso bastante bueno aparte de eso también nos llevamos un bar de 50 y luego o sea lo más raro que se me hace estábamos apostando al máximo amigos estábamos apostando al máximo cosa que normalmente o sea si es que te llega a salir a lo mejor es porque estás apostando una que otra fruta no más y pues no estás apostando al máximo pero no me salió amigos y estábamos en apuesta máxima bueno tenemos ahorita aquí 1300 pesos hasta ahorita no ha salido tom no ha salido jerry nos dio el bonus de aquí pero pues solamente 100 pesos muy bien sale la campanita se me hace que el día de ayer que grabé aquí en esta la verdad no me acuerdo si le gané o no le gané pero ayer creo que grabé en el story time en esta máquina quedan 820 vamos por ese tom que salga el tom amigos que salga el tom quedan 460 amigos estamos casi casi a punto de perder a ver un rebote 300 pesos la iba a arriesgar a doblar esa cereza pero como fue doble cereza pues mejor no ni para qué arriesgala ahí está amigos tenemos al tom tenemos al tom vamos a ver qué premio nos da mientras aprovecho para mandar sus saluditos así que saludos para gabriel escobedo saludos para claudia chan saludos para javier campos mendoza saludos para rocío alejandra zambrano cruz y por último saludos para diego alejandro sandoval pues amigos nos soltó algo bueno de premio no estuvo tan mal sinceramente agarró esta línea pero a pesar de eso nos llevamos premio de mil 20 eso fue porque me lo pagó según yo más caro me lo pagó más caro entonces por eso nos llevamos ese premio mira y aparte nos va a regalar una tirada me acaba de soltar el tom y aparte nos va a regalar ahorita una tirada y luego nos da la sandía mira nomás 600 pesitos amigos con eso llegamos a 1960 1960 pesos amigos le vamos ganando ahí 160 vamos a ver si le podemos ganar un poquito más amigos para retirarnos con algo de premio ahora sí a ver vamos del lado derecho ahí está amigos tenemos la cerecita de 300 vamos nuevamente del lado derecho con esta cerecita a ver si la podemos doblar de nuevo y salió izquierda mil pesos me quedan amigos ven nomás teníamos ahorita 1960 tenemos mil pesos tenemos 820 es que así es esto de las apuestas amigos de repente tienes mucho de repente tienes poco de repente no tienes nada 610 amigos casi casi ya lo perdimos todo irá a pasar algo bueno o de plano nos irá a quitar todo el dinero muy bien sale por lo menos ahí la naranja ahí están los 7 600 pesos llegamos a 1090 vamos tenemos que recuperar si nos llegara a salir otra vez el toma amigos con eso yo creo que nos alivianamos y si saliera el jerry pues mucho más pero la veo más difícil que salga el jerry a que salga el tom no amigos se me dice que vamos a perder tenemos 430 pesos 250 casi casi ya nomás una tirada no sé si arriesgar vamos a arriesgar ahí está amigos nos la llevamos de 300 o sea que nos alcanza para dos tiradas más bueno esta y una más más aparte a ver si podemos sacar un poquito de premio ahí ya nomás 130 pesos amigos casi casi ya lo perdimos todo no puede ser si doblamos esta le damos otra no 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 vamos a ponerle 5 pesos tema 5 pesos y el jerry de al máximo por si acaso saliera con ese nos vamos a alivianar ahí va no puede ser 10 pesos nada más vamos por otra tirada nos cuesta creo 55 pesos la tirada y otro premio de 10 vamos nuevamente a ver si lo doblamos otra vez vamos ahora del lado izquierdo ahí está amigos recuperamos otros 80 vamos a darle estrellita recuperamos otros 100 debí haberme retirado cuando tenía los 1960 pesos amigos pero pues uno que va a saber que es lo que va a pasar no amigos ya de plano estoy perdido estoy perdido le vamos a dar al jerry la última de 5 pesos última tirada de 5 pesos al jerry amigos pero pues no no salió pues amigos hasta aquí quedó este video no pudimos ganarle el día de hoy a la Tommy Jerry y pues ni modo así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós